El 10 de noviembre se publicó el día original de Galicia el acuerdo de inicio del expediente de clasificación como monte comunal de buena parte del monte de Chapela. ¿Alguno lo sabía? Bueno, pues lo cierto es que el 10 de noviembre se publicó una resolución desde fecha del 24 de octubre del 2017 en virtud de la cual el jurado provincial de clasificación de montes comunales iniciaba la clasificación del monte comunal de Chapela en unas partes que no estaban clasificadas como monte comunal y en concreto son en Chande Mestre, Maceiras de Abaixo, Cotodocelo, Parada y un trozo en Buraca que se corresponde con los nombres... si algo no me entendéis me paráis cuando queráis y si algo... yo intento no saber mucho tecnicismo pero si veis que está Belén no se entiende no se entiende nada. Se corresponden con las zonas, por si os suena más, de Sosín, de Maceiras, de Parada, de Buraca de Cotodocelo, de Chande Mestre y de Chande Tocinho si lo veis aquí, hay esta esquema para que se puede pasar... podemos pasar uno para cada... son distintos... son casi todos iguales... osea yo necesito quedarme con este... ¿te han reposido o no? ponía... ponía en la resolución... ponía la resolución de ellos... son iguales... yo tengo 100, pero si no... no... yo tengo una solución... pero si que la cogí... entonces bueno... lo veis en el mapa... el mapa podéis ver donde se... osea... la zona verde... la zona verde del mapa ¿si? Es lo que en principio ya está clasificado como, de años antes, como monte comunal. Y después todas las zonas que veis de color morado, amarillo, azul, marrón, pues no sé, violeta o no sé cómo este color, son las zonas que se pretenden clasificar en este expediente como monte comunal. ¿Sí? ¿Lo veis? Bueno, después que os pase, mira, si os parece, si tenéis aquí como... No, este plano no lo... No, no sé, de momento, es que si no este va a llamar a confusión. Es este. No, no este va a llamar a confusión, es este plano, es este. Este es otro plano distinto. Lo podemos usar si queréis este plano, pero excluyendo la zona de este plano, si lo queréis usar para ver, ahora lo podemos repartir, pero no podéis computar la zona de color gris, que os explicaré qué pasa con esta zona de color gris. Si tienes dos pasos por ahí para que gente los vea, pero que no tengáis aquí, no estás así. Mira, por si queréis ver, pero no tener en cuenta la zona gris, ¿vale? En esos planos, no tenerlo en cuenta. Entonces, de este lo puedes pasar, es el de la zona gris, pero no tener en cuenta la zona gris, por lo que ese color amarillo parece que nos va a matar a todos los ojos, por lo menos. Entonces, en total son, si yo no sumé mal, por lo que viene la resolución que está publicada en el Diario Oficial de Galicia, 71.222 metros sumados. Si yo no sumé mal, lo que viene a sumar más. O sea, de cualquiera de los otros. Entonces, ¿qué supone? ¿Qué supone? Que clasifiquen. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué supone? Que clasifiquen un monte como monte comunal, ¿no? Pues se supone que genera una presunción a favor de la comunidad, de que se monte desde la comunidad. En derecho hay dos tipos de presunciones. Una, que no puedes probar nunca nada en contrario, y otra, que admite prueba en contrario, ¿no? Que tú puedes probar lo contrario. Esta presunción es que admite prueba en contrario. ¿Qué pasa? Que cuando ya se clasifica el monte como comunal, es muy difícil demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque las escrituras que normalmente tenemos, o sea, tenemos los vecinos, son escrituras antiguas. Muchas están sin registrar. Aunque sean escrituras registradas, no están georreferenciadas al catástro. O sea, ahora, desde el año pasado, más o menos, todas las escrituras, cuando se hacen, se intentan georreferenciar al catástro para que estén situadas perfectamente en un mapa. Las escrituras que normalmente tenemos en nuestro poder no tienen, no están georreferenciadas al catástro. Entonces, es muy difícil distinguir si tu finca está aquí o está al lado. ¿Y si está en los rodales, entonces? En los rodales. Sí, antiguamente estaban los rodales hechos, que no era monte comunal, era de propietarios. Claro, entonces, hay que intentar acreditar. Ellos pretenden, si está dentro de esta zona, pretenden que todo sea comunal. Ahora, os voy a explicar cómo se clasifica un monte como comunal. ¿Vale? Pero si están los rodales, y están en la zona, si esos rodales están dentro de la zona que ellos pretenden declarar como comunal, estás en pleno procedimiento para que te saquen la parcela. En el fondo es que te saquen la parcela. Esto. O sea, que pase tu parcela a ser propiedad del monte comunal. ¿Vale? Si este procedimiento se llega a término. Entonces, dime. Compíteles. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Estoy viendo lo que... La verdad... No sé, yo no lo sé. No, 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 no. No voy a apuntar... De todas formas, no sé si entenderles a gravedad de este asunto. O sea, o que Belén está intentando explicar es que el tema es muy, muy severo. O sea, es serio que te puedes quedar sin parcela. Esa es la... Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda clasificar un monte como comunal? La Comunidad de Montes tiene que acreditar que hay desde hace muchos años un uso por parte de los vecinos del pueblo de la parcela. O sea, que si yo tengo una parcela en el monte donde desde hace mil años, vamos a mil años, mucho tiempo, venía... Pues todos los vecinos, algunos vecinos, venían a buscar las piñas y demás, tengo mucho riesgo de que mi partera la clasifiquen como comunal aunque sea mía. Entonces, la Comunidad tiene que acreditar que hay un uso a lo largo del tiempo de esa parcela como de uso común, ¿no? por parte de la gente de la parroquia. ¿Y se trabaja? Bueno, pues se trabaja. El monte justo mucho no se trabaja, porque se cortan los árboles, por eso cortan los árboles. ¿Eso te va a decir? ¿Y si te los roban? Claro. Bueno, efectivamente, pero bueno, o sea, que te cortan los árboles, que van a recoger el centro este, o no sé, bueno, no sé, el pico, sí, las piñas, el pico, mi casa la duele a la pestaña. Eso también era el recurso que tiene la persona para decir que no está bien trabajando ahí, por lo tanto, es que el señor, ¿cómo? Si lo pasaste. No lo abandoné, no lo podéis coger de cualquier manera. Efectivamente, no, entonces hay un montón de requisitos, de cosas, de circunstancias que sirven para acreditar que claro, si yo limpio la parcela, yo limpio la parcela, yo recojo los árboles, talo los árboles, yo propietario, recojo las piñas, yo, no viene nadie más, esa parcela en principio no se podría declarar como monte comunal. ¿Qué pasa? Que si nosotros no decimos nada en este expediente, probablemente lo declare, no sé qué va a hacer el jurado, pero si no, si cada uno de nosotros no defendéis vuestros intereses, probablemente el monte comunal, digo, el jurado, y claro, pues mira, no se opone nadie, será que te está bien el asunto. ¿Qué pasa ahora mismo? Ahora mismo, o sea, cuando se publicó el 10 de noviembre, había el plazo de un mes para poder recurrir, para poder presentar alegaciones, ¿no? Nadie se enteró, no se presentaron alegaciones. Yo estuve estudiando el expediente, lo estuve viendo, estuve hablando con Pontevedra, que es donde se tramita el expediente, hice unas cuantas preguntas para, bueno, para saber algunas cosas, y yo creo, pero bueno, después en derecho, uno cree aquí, o sea, el juez puede creer otra cosa, pero lo cierto es que yo creo que hay una mala notificación, ¿no? porque hay problemas formales en la práctica de la notificación, porque lo cierto es que casi ningún interesado no se, o sea, se ha enterado, casi nadie se ha enterado de este problema. Si nadie se ha enterado de este problema, por un motivo, yo los motivos los sé, no los voy a decir ahora públicamente, a cada uno se los podré decir los suyos, pero motivos hay. Y además hay otro tema, que es la duración del expediente. La ley dice una cosa, como tiene que durar el expediente, y este expediente probablemente se haya extralimitado en el tiempo. Cuando un procedimiento se extralimita en el tiempo, en principio lo que debería resolverse sería parando el expediente y volviéndolo a empezar. O sea que hay motivos para poder alegar, ahora hay que alegar, porque como no se alegue, el problema va a ser que van a clasificar el suelo como un monte comunal, el suelo, los árboles, el monte, ¿no? O sea que, ¿qué más os puedo contar? No fuerte. Lo fuerte está contado. No sé, ¿qué dudas tenéis? Bueno, ¿y qué podemos hacer contra eso? Alegaciones. O sea, hay que hacer... Cada uno individualmente, porque hace muchos años que nos reunimos... Yo creo que... Cada uno individualmente. Sí. Cada uno... ¿Cuántas más digan? Mi opinión personal... Mi opinión personal es que cuantas más digan... O sea, lo primero que hay que hacer es intentar paralizar este procedimiento. O sea, intentar paralizar este procedimiento para que lo vuelvan para atrás, para que puedan tener en cuenta las alegaciones que se han dado. O sea, lo primero es alegar una nulidad. Hay nulidad por esto, por esto, por esto, por esto. Además de todos los motivos que haya que decir. Pero hay nulidad por eso. Entonces, como es de un expediente, hay que retrotraer lo que se dice en derecho, darle para atrás y decirle, volvemos a empezar o volvéis a empezar. Pero no podemos estar al margen de este procedimiento porque tenemos que defender nuestros intereses, que son estos, estos, estos y estos. es como si yo no sé que tengo un problema con Miguel, ¿no? No me puedo defender el problema que tenga con Miguel, ¿no? Si nadie me lo dice, pues no puedo hacer nada. Pues aquí es lo mismo. Si nadie me dice que tengo un problema con la comunidad de Montes, es imposible que me defienda. Y eso en derecho da lugar a que pueda reclamar y decir, oye, que me ha dejado sin defenso. No he podido defender, defenderme de nada. Entonces, lo primero que hay que conseguir o intentar conseguir, con esto yo no quiero decir que haya garantías de que se vaya a conseguir, pero muchas posibilidades entiendo que sí que hay, si no, bueno, muchos me conocéis, yo soy más franca que, ¿no? Sabemos, si lo veo claro, lo veo claro y si digo, no tiene posibilidad, digo no tiene posibilidad. Yo creo que tiene bastantes posibilidades que estimen la negación para que se anule y se retrotraiga el procedimiento al momento inicial o que lo declaren caducado también porque se hace la limitada del plazo. Yo cuando hablé con Pontevedra la señora me decía, no, no, si está todo correcto, si está todo correcto. Yo le empecé a preguntar, pero mira, a ver, ¿habéis hecho esta cosa? No, el plazo, bueno, es que somos tan pocos que no hay que hacer las cosas dentro del plazo. Pues son cosas que nos pueden servir para analizar el procedimiento y darle la vuelta para atrás y poder defender todo el mundo sus derechos. ¿Cómo hay que defender los derechos? Pues hay que demostrar que soy yo quien uso ese terreno. Porque aunque el terreno sea mío, si desde siempre lo uso a la comunidad porque se lo dejo, probablemente lo pierda. O sea, lo uso yo y lo uso a mis familiares y soy yo quien lo uso. Entonces tengo que hacer actos que supongan un uso. Si yo lo uso, por ejemplo, lo tengo cerrado. Cortas, cortas, limpias. Corto, limpio, pero pido factura cuando limpio porque si no tengo factura de que limpio, ¿quién sabe quién limpio? Pero si limpio yo que soy el propietario ¿cómo va? Pues me hago fotos limpiando. Una pregunta fácil. Si desde mis antepasados me van pagando impuestos por esas fincas y puedo justificarlo demostrando que se han pagado impuestos sus herencias de unos a otros y si el Estado me ha cobrado o les ha cobrado a mis familiares con todos esos impuestos y yo puedo presentar esos justificantes de pago y que mi poniente nadie paga por algo que no es suyo. Ahora te voy a explicar hablar como si yo fuera la comunidad. Digo para que, o sea, no que esté de acuerdo con lo que te estoy diciendo pero te diría como lo que te puedo contestar por la provincia es propicio. Lo primero es, mire, su finca está referenciada en Catastro como sé que es esa y nos la dan la o cinco más trabajo. Es más sencillo, los tubos, pero cuando hicieron el Cristo con el Catastro no, no, no. No, pero con referenciada en Catastro no está ninguna en la Escritura, o sea, las solstadas modernas. Claro, eso te lo puedo. Entonces, es imposible. Es imposible que lo pueda estar, por lo tanto. Ya, pero me refiero que es difícil, o sea, por eso se trata de que en este... Si tú tuvieras que defenderte es mucho más difícil que defenderse ahora. Ahora estamos en un expediente administrativo, es más sencillo defenderse en este expediente administrativo que yo no tengo que demostrar mi titularidad sino que lo que tengo que demostrar es que yo corto, limpio, tengo frutales o lo que sea, tengo cerrada la finca o la limpio, la uso... Es una vivienda, no vives en ella y te entra la copa y se queda con tu casa. Es distinto, es distinto. No, es lo mismo. O que no la limpia, pero mira... O incluso que no la limpia nadie si fuera de la comunidad de Montesatencia limpia. que hay argumentos pero hay que hacer actos que el presupuesto... Perfecto. Llegas a que la finca y la finca está limpia. ¿Cómo demuestras que la finca es auto y no la... por eso a partir de ahora por eso os digo que a partir de ahora ya sea que hasta ahora probablemente en ella cosas esas pero a partir de ahora es conveniente una foto donde se te vea donde... un punto eso que acabas de plantear fue un caso que tuvimos algunos de los que estamos aquí entre ellos y yo y lo que hice fue me fui al concello presenté un escrito en conforme fulanita de tal propietaria de la finca tal había limpiado y desbrozado en fecha y tal por registro de las sellas hasta luego adiós pero he escuchado una cosa tengo el papelito yo les conozco yo limpie yo te puedo decir para evitar montes no, pero espera espera una cosa Miguel en este caso por ejemplo que habla él ¿no? en la parte que le correspondieron hay una escritura ante notario del año 1922 que hace referencia a otra de 1846 en otras partes de la otra rama de la familia que le tocó a mi mujer yo llegué hasta 6 generaciones para atrás ¿no? esos indicios buenos e importantes en ese sentido pero tienes ante notario porque vamos a ver el título de propiedad nadie lo tiene de estas vamos a decir de propiedades antiguas porque no existía el título como tal tú tienes unas hijuelas en el caso de la familia esta nuestra era creo que de las pocas que tenían testamentos notariales ante notario ¿no? del año 22 impuestos pagados ¿no? y entonces entonces Carlos sobre ese aspecto es mejor no hablar hoy aquí porque te podía y no es el día te podía contar la contestación que me dieron a mí sobre esas temas y la escritura mía es de 1942 o 44 y no os voy a contar lo que me contestaron son una cosa perdón una cosa porque te perdón una cosa en cuanto al tema de las georeferenciadas en este momento catastro aún no lo está aplicando porque aún no tiene el reglamento de la georeferenciación de las propiedades pero ya pero tú puedes tener un plan no está referenciado ya pero ellos no lo están aplicando porque aún no tiene los dispositivos y la normativa para aplicarlo entonces tú puedes llevar un plan y otro por sobrepuesto yo a ver yo os estoy diciendo las cosas que creo que se deben hacer cada uno es libre de hacer los logros cada uno es libre de hacer lo que quiera yo os estoy diciendo está muy bien tener el título pero te digo haz más cosas que tengas el título cada uno después es libre de hacer lo que lo que pone en mente el pital yo solo te digo un segundo lo que dice el artículo 1 de la ley de montes de lo que es un monte comunal mira son montes comunales de mano común con independencia de su origen o sea puede ser pues que puede ser tuyo el origen o mío sus posibilidades productivas o aprovechamiento actual de su vocación agraria pertenecen a agrupaciones regionales de grupos sociales y no entidades administrativas y se vengan aprovechando consuetudinariamente el régimen de comunidad sin asignación Pepe por favor sin asignación de cuotas o sea que no todo el monte comunal siempre fue comunal pudo haber sido privado ojo pudo haber sido de alguien privado por lo que acabas de leer entiendo que son niños entonces los que tienen que demostrar que llevan haciendo un uso comunal del mismo claro pero por eso te digo pero tú no dices nada en el expediente si no llenarán el expediente pues probablemente lo dicen ellos la dice que no pues debe estar bien lo que decían antes yo creo que lo primero que deben intentar los ejecutivistas es que los que puedan registrar las cintas que las registran una vez que esté registrada tiene un porcentaje muy elevado de que el monte no se va a llevar si lo que pasa es que ahora tenemos que tener un plazo de alegaciones y las cintas van a estar siendo registradas vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa hay que explicar realmente que la zona por ejemplo de esa señora en este momento no está encuadrada no sé cuál es la zona de esa señora pues eso sí yo a ver el expediente el expediente el expediente está encuadrado por lo que está publicado en el boletín en el DOGA para lo que he dicho que yo os he acabado textualmente del boletín otra cosa otra cosa es que en el expediente en lo que han notificado a otras personas como son afectadas de otro lado no, no pero en las zonas grandes no las tienen afectadas de momento las van a afectar pero no las tienen afectadas pues salen el boletín el DOGA no, no salen el DOGA eso no sale el DOGA se han afectado los no salen el DOGA salen el DOGA salen el DOGA salen el DOGA las acabo de escribir ahora delante de Miguel pero ahora que salen el DOGA lo copió delante mía lo copió delante mía no acabas porque creo que no has terminado no, no bueno entonces el asunto es que yo lo que veo conveniente hacer alegaciones que cada uno intente también demostrar la titularidad de lo que tiene desde luego el uso que hace uso exclusivo de su parcela y además alegar defectos de forma que son los que van a dar lugar a que puedas iniciar entrar en el expediente administrativo ¿y cómo entramos en el expediente? pues hay que hacer alegaciones ¿y quién hace alegaciones? yo las hago pero las hará más gente eso quiere decir eso pero eso a través de un abogado pero vamos vamos hay un plazo que termina de decir de presentar estas alegaciones mira el plazo que tenéis del 8 del 18 o sea cuando antes hay que presentar el plazo que tenéis el 18 son para las personas que están notificadas nada más pero ese plazo está solicitado ya lo he mandado solicitado porque el que está llevando este caso todo menos esta parte de aquí de la parte de de la guaira eso todo está en Santiago en las manos de un abogado el abogado no es porque no sea Belén a ver si me explico vamos a explicar bien las cosas el motivo del abogado ese que está llevando lo de Santiago ha sido por motivo de que hay un señor de aquí de Chapela que está en Santiago un tal Alfonso Cabaleiro que fue el que vino aquí con ese abogado fue el que metió la cosa para adelante y porque él también es un cargo de la Junta y nosotros no por despreciar a Belén que Belén están con nosotros trabajando en ese ya ha hecho trabajo de este bien entonces está ese señor cuando yo me enteraba de estos de estas cintas de la guaira y por ahí yo fui a buscar los profesarios por allí no sé si se lo han comunicado sino yo pongo hasta la última casa que hay subiendo de piedra de tres pisos no parece que es o de dos el italiano hacia hacia la ferrera aquel señor estuvo con el otro aquí abajo el otro señor que ya estuvieron con nosotros ahí que además también es un abogado el señor ese el sobrino entonces al enterarnos de esto lo hablé con el abogado de Santiago he dicho que estos señores como no tenían finca ninguna de medidas ahí por la guaira y tal que el plazo no iba a dar para presentar las documentaciones que tuviese más ediciones topográficas que habrá que hacer supongo yo vale le ha dicho que pidiera una anulación de esa fecha dice ahora mismo la voy a pedir que esa interesa no transcula lo que no sé es si la pidió si se la concede o no la concede para que no sea la fecha la resolución y aquí en este plano le puedo enseñar si te perciben que se ve mejor la resolución espera la resolución notificada la resolución notificada la que sale en el doga es para todas las fincas la relación de fincas que tal la resolución es el de 10 de a ver es un 10 es que eran dos yo traje que no era traje lo que tiene error de publicación es el otro que había pasado dos es el otro gracias gracias Emilio este es que tengo aquí es que me lo deja arriba al copiar los datos entonces en la resolución la otra resolución lo que le da plazo es que yo hablé con Pontevedra lo que le da plazo es para los para los para los interesados para las personas que comparecieron interesadas no para la gente que no compareció como interesada esa es la realidad entonces lo conveniente lo que yo entiendo conveniente es en esta semana hacer las alegaciones que sean es lo que entiendo como conveniente por intentar reutilizar este plazo que tampoco es que el plazo sea nos afecte la realidad porque realmente estamos la realidad es que yo no o sea soy incapaz de llamar a engaño a nadie la realidad de las cosas es que fuera del plazo en principio estamos solo que sí que hay motivos suficientes para declarar la anulidad de todo el actuador eso es lo que yo entiendo gracias 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 gracias